¿Qué pasa con los delincuentes de la farmacia? En ese momento, Añón se percató de la presencia de heridos. Entró al correo y ayudó a sacar al policía Carlos Rodríguez, herido en la cabeza. Junto a un guardia de seguridad lo trasladaron hasta el patrullero de la décima y el civil se animó a tomar el volante del patrullero para llevarlo hasta una emergencia. Lo metemos al patrullero con la ayuda de uno de los muchachos de la farmacia y me dicen, pero no tenemos chofer. Bueno, no importa, yo lo llevo. Y entonces me subo, veo que este auto estaba prendido y bueno, arranqué para La Española, que fue lo primero que se me ocurrió ir a La Española, iba escuchando la radio, quería prender, decían al militar, después decían no a La Española, pero no podía comunicarme. Yo con ellos en realidad agarraba los micrófonos y no me andaba la radio. No supe usarla y no supe prender la sirena tampoco, o sea que fue a bocina abriéndome paso entre los autos como pude, los semáforos y los cruces. Añón condujo el patrullero hasta la Asociación Española, donde el policía finalmente perdió la vida. Y en la emergencia tampoco, no reaccionaba, parecían en cámara lenta. Yo pidiendo una camilla que tenía un hombre baleado arriba, herido, un policía, y todos mirando como no haciendo nada, y agarré yo mismo una camilla de adentro, la acerqué y lo sacamos con tres o cuatro policías, compañeros de él. Nunca pensó tener que afrontar una situación de estas características. Gracias. 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 Gracias.